¿Sabías que en Realmente Amor? Bill Nighy hizo un ensayo del guión de la película como un favor a su amigo que era el director de casting, pero lo hizo tan bien que lo dijeron para que interpretara a la estrella de pop Billy Mac. Las escenas al inicio y final de la película donde vemos a las personas abrazando a sus seres queridos en el aeropuerto son reales, y es que el director colocó cámaras en el aeropuerto para poder grabar estas imágenes muy tiernas y emocionales, y todo esto para poder capturar la esencia de la película que se trata del amor, especialmente en estas fechas decembrinas.